Música de viaje número 13, nombre de la música, Cocos, autor MBB, se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para darle un toque alegre único. Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo 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 Música de fondo